SIGA Los dos propietarios de la empresa SIGA, Marco y Reto Sieber, tienen la pasión por la industria del pegado prácticamente desde niños. El padre cortaba pequeñas tiras de restos de tiritas del ejército de Estados Unidos y la vendía como cintas de ribete en fábricas de papel. Así se forjó la idea de negocio, hasta que se creó la empresa en 1965, cuando comenzó la producción de pegamentos propios y cintas adhesivas. La cocina de casa también era el laboratorio químico y el establo de gallinas era nuestra fábrica. Allí pensábamos y experimentábamos. A veces ardía, pero no llamamos nunca a los bomberos. Tras haber recibido una buena formación, los dos hermanos tomaron la empresa en 1990. Han conseguido ampliarla paso a paso, desde la pequeña empresa a la empresa que es hoy, con más de 320 empleados. El éxito internacional nos permitió, ya que nos separamos de sectores de negocio antiguos y nos jugamos el todo por el todo, con hermeticidad de exteriores de edificios, desarrollar nuevos productos con adherencia excelente sin disolventes y una distribución propia con 160 empleados exteriores. SIGA es líder actual en desarrollo, producción y distribución de productos de alta calidad, sin materiales tóxicos, para la hermeticidad y capacidad de difusión de exteriores de edificios. La hermeticidad SIGA de edificios antiguos renovados destaca por la reducción del consumo de energía y la baja emisión de CO2, así como por su confort y gran vía útil. En la Academia de SIGA, con hotel propio de 75 habitaciones a partir de 2014, se forman 2.500 profesionales de la construcción de todo el mundo. Este estrecho intercambio de opciones con los clientes es el motor de las innovaciones en materia de producción y conllevó 34 patentes internacionales en 10 años. La cultura de empresa de SIGA es fundamental para la mejora continua de la empresa. Cada 10 días de trabajo, la empresa se reúne para preguntar, desde al aprendiz hasta al director ejecutivo, sobre posibles cambios para mejorar. Para nosotros es importante que todos los trabajadores tomen la responsabilidad y participen activamente. Solo así concedimos superar el crecimiento y los requisitos que cambian tan rápido en los distintos países. Con el traspaso el 1 de enero de 2014 de la gerencia operativa a Patrick Stalder, empleado desde hace muchos años, se fijará el rumbo del futuro de SIGA. Marco y Reito Siver se encargarán de aquí en adelante del desarrollo estratégico de la empresa y de transmitir su amplia experiencia a los jóvenes directivos de SIGA.